¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Esta imagen que ves aquí, es un concepto de cuál podría ser el aspecto del planeta Marte terraformado. ¿Pero podemos transformar Marte, Venus u otro planeta para habitarlos? Y es que, como sabes, la terraformación de planetas, es un concepto muy popular en la ciencia ficción, es ampliamente usado. Piensa que el término ya apareció por el año 1942, en una historia corta llamada Órbita de colisión de Jack Williamson, aunque no es descartable que el concepto sea anterior. ¿Pero en qué consiste la terraformación? ¿Se puede realizar? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Además, mi amigo Alex Ribeiro me ha ayudado en parte del guión y como sabéis, Alex es uno de los divulgadores que más me gustan. Por eso, os recomiendo que entréis a su blog, que es brutal, a su magnífica cuenta de Twitter o a su espectacular canal de YouTube. Os pondré todo en la descripción de este vídeo para que entréis. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Vamos a empezar con esta pregunta. ¿En qué consiste la terraformación? Pues la teoría es simple, transformar un planeta o satélite, para hacerlo lo más similar posible a la Tierra. Así, basándonos en la experiencia que tenemos con la Tierra, deberíamos ser capaces de alterar el entorno de un planeta de manera deliberada. Y claro, la teoría es fácil, pero en la práctica, las cosas son un poco más complicadas, por no decir mucho más complicadas. Piensa curioso, que en el Sistema Solar, los dos grandes candidatos para la Terraformación son Marte y Venus. De hecho, ha habido diferentes propuestas explicando cómo podríamos lanzarnos a la terraformación de ambos mundos. Pero vayamos por partes. Y en este campo, también nos tropezamos con la figura de Carl Sagan. Por cierto, os dejo un vídeo por aquí arriba, donde hago un recorrido por su biografía. Pues bien, el gran Sagan publicó dos estudios al respecto. El primero, en 1961, fue sobre la Terraformación de Venus. En él, Sagan planteaba que podríamos sembrar la superficie del planeta con algas. Y hablaré con más detalle de su estudio en la parte de la Terraformación de Venus. Y es que en 1973, también publicó otro estudio sobre la Terraformación, en este caso de Marte, en el que planteó oscurecer la superficie del planeta, de tal manera que podría absorber más calor, derretir el hielo de sus polos y comenzar a parecerse más a la Tierra. En definitiva, lo que os pretendo contar con todo esto, es que la Terraformación no es un concepto exclusivo de la ciencia ficción. Al contrario, es algo que ha sido estudiado y planteado por científicos a lo largo de los años, y con especial atención en Marte. Así que voy a comenzar por ahí, por la Terraformación de Marte. Los desafíos, posibles soluciones y beneficios que todo ello conllevaría. Pues bien, Marte nos plantea varios desafíos. Por un lado, su atmósfera es extremadamente fina e irrespirable. Piensa curioso, que la atmósfera de la Tierra está formada de 78% nitrógeno, 21% oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. En cambio, la atmósfera de Marte es un 96% dióxido de carbono, 1,93% de argón, 1,89% de nitrógeno y pequeños rastros de agua y oxígeno. Como ves, la diferencia es muy clara. Otro gran problema es la presión de Marte. Y es que su atmósfera tiene una presión equivalente al 1% de la Tierra a nivel del mar. Y además, también tenemos el inconveniente de su radiación. Y es que, la superficie de Marte recibe alrededor de 0,67 mS diarios. Ese valor es aproximadamente la quinta parte de lo que los seres humanos recibimos en todo un año en la Tierra. Ya ves que no es moco de pavo. Así que, si queremos vivir allí, necesitamos calentar el planeta, hacer que su atmósfera sea más densa y que además ésta sea respirable. Esta imagen que ves ahora, muestra cómo podría ser el proceso de transformación de Marte a lo largo del tiempo y cómo evolucionaría. Pero, ¿cómo conseguimos pasar de un extremo a otro? Pues bien, se han propuesto diferentes métodos. Por ejemplo, crear un efecto invernadero en Marte. Y para esto, el amoníaco sería una opción interesante, ya que sabemos que es un potente gas de efecto invernadero. Así, si lo introdujésemos en la atmósfera de Marte, conseguiríamos que se volviese más densa y, por consiguiente, aumentaríamos su temperatura. Además, por peso, el amoníaco es principalmente nitrógeno, y ese nitrógeno sería una base perfecta para más adelante combinarlo con el gas y crear una atmósfera respirable. Así que, dos pájaros de un tiro y de manera bastante elegante. Pero ojo, que hay otras posibilidades propuestas, como la de Carl Sagan. Y es que, al oscurecer la superficie del planeta, reducimos su albedo. El albedo es simplemente la cantidad de luz solar que refleja un objeto celeste. Así, si reducimos el albedo oscureciendo su superficie, provocaríamos que este planeta se caliente. Vale, muy bonito JJ, pero ¿cómo hacemos todo eso? Pues, aunque no lo creas, hay algunas posibilidades. Por ejemplo, plantando plantas oscuras en las zonas polares. O también, recubriendo el planeta con polvo, que podría proceder de sus satélites. Otra opción sería, la introducción de organismos fotosintéticos, derretir los polos e introducir gases de efecto invernadero. Y esta propuesta, que quizás suene muy específica, es de la NASA, y que la planteó hace ya más de 40 años, justo en el año 1976. Pero bueno, también hay otras opciones, como utilizar cianobacterias que produzcan oxígeno, para así, lograr que la atmósfera sea respirable, o usar clorofluorocarbonos, que son gases de efecto invernadero, aún más potentes que el propio amoníaco. Otra idea, no menos exótica, es la de usar espejos. Estos espejos, estarían en la órbita de Marte, con el propósito de dirigir energía a la superficie, para así derretir los cascos polares y de esta manera, calentar el planeta. Y ojo, que la otra opción es aún más bestia, ya que podemos calentar el planeta, lanzando asteroides contra su superficie. Y claro, la idea no es mala, porque, otra cosa no, pero asteroides en el Sistema Solar, no faltan. El problema es que es muy poco práctico. Y bueno, a todo esto que te estoy diciendo, hay que sumarle otra dificultad, que no es tan obvia, y es que Marte, apenas tiene campo magnético, lo que hace que esté expuesto a mucha radiación, lo que hace muy, pero que muy complicada, la vida en su superficie. ¿Por lo tanto, cómo nos enfrentamos a eso? Pues la solución, se dio hace pocos años, y es que en el espacio, a una distancia determinada de Marte, se podría instalar un escudo magnético, un escudo que protegería al planeta de los efectos. Aunque si es verdad, no se ha detallado qué tamaño debería tener, y que también, claro, hay que contar con particularidades de cómo se construiría. Porque está claro que fácil no iba a ser. Ya ves curioso que todo esto es un curro que no veas. Pero bueno, ¿por qué nos rompemos la cabeza con todo esto? ¿Cuál es el beneficio de terraformar Marte? Pues bien, el más evidente, es que tendríamos un segundo hogar para nuestra especie. Este que ves aquí, es otro concepto artístico de Marte terraformado. Y es que, tener un segundo planeta, podría aliviar, por ejemplo, la superpoblación de la Tierra. Allí, habría nuevos recursos que utilizar. Pero, además, al ser un planeta más frío que la Tierra, el dióxido de carbono y la contaminación, podrían incluso tener un efecto positivo en la atmósfera de Marte, a diferencia, claro, de lo que sucede aquí en la Tierra. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los inconvenientes de todo esto? Pues que todo esto que os digo está muy bien, muy bien, está muy chulo. Pero, claro, poner en marcha estos planes es complicadísimo por diferentes motivos. Por un lado, hace falta una cantidad de recursos enorme, para transformar el planeta en un lugar habitable para nosotros. Además, en la práctica, es muy posible que nos encontremos con consecuencias inesperadas, que podrían retrasar el proyecto o complicarlo. Y, por supuesto, hace falta mucho, mucho tiempo, para poder enfrentarnos a campañas de este tipo, ya que este no sería un proceso ni mucho menos rápido. Por ejemplo, si utilizásemos clorofluorocarbonos, haría falta producir, ojo, el triple de lo que se ha producido en la Tierra entre 1972 y 1992, es decir, en 20 años. En cambio, si optamos por los organismos vivos que transformen el planeta, podríamos hablar de un proceso de millones de años. Si en su lugar nos ponemos exquisitos y recurrimos a criaturas manipuladas genéticamente, ahorraríamos tiempo, pero seguiríamos hablando de un proceso de siglos o milenios. Y claro, todo esto necesita de una infraestructura, tanto en la Tierra como en otros lugares, ya que sería necesario recoger material de otros sitios del sistema solar, como por ejemplo para oscurecer la superficie. Y además, deberíamos mantener toda esta parafernalia activa durante siglos, hasta poder completar ese proceso de transformación. Es decir, cuesta imaginarlo. Ah, y a todo esto hay que sumarle también el dilema ético. Sí, sí, el dilema ético. Y es que, algunos científicos creen que Marte, podría tener formas de vida indígenas. Y si es así, ¿es ético que transformemos su entorno y, probablemente, lo aniquilemos para poder habitar ese planeta? Pero bueno, aún así, tarde o temprano tendremos que expandirnos a otros lugares del sistema solar, ya que, como os he dicho en muchos vídeos, la Tierra no es invulnerable. Ya que, tarde o temprano, llegará un asteroide que puede poner en peligro toda nuestra propia supervivencia. Y aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. Así, algún día por la cuenta que nos trae, nos pondremos manos a la obra. Bueno, dicho esto, pasemos a Venus. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el planeta más parecido a la Tierra? Pues pasa que éste, claro, también tiene su atractivo y sus desafíos. Las buenas noticias es que Venus es un planeta de un tamaño similar a la Tierra, y tiene un 90% de su gravedad. Así que la adaptación podría ser bastante sencilla. Pero ojo, que su atmósfera es 90 veces más densa que la de la Tierra. Y ojo, su temperatura es altísima, 460 grados. Y es que Venus es tan caluroso, que en su superficie podríamos fundir plomo. Sí, sí, fundir plomo. Además de que su atmósfera es todo un encanto, ya que está formada principalmente por dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Vamos, que para el cutis va genial. Así que, como ves, hace falta de un proceso de transformación importante. Pero, pese a todo, hay científicos que creen que podría ser un objetivo aún más apetecible de terraformar que el propio Marte. Lo más curioso es que lo que necesitamos hacer en Venus, es todo lo contrario a Marte, ya que necesitamos enfriarlo y que su atmósfera adelgace. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo? Y aquí voy a rescatar la propuesta de Carl Sagan de 1961. En ella, vemos como al genial científico, se le ocurrió plantear que podríamos usar algas y bacterias modificadas genéticamente, que transformasen el carbono de la atmósfera en moléculas orgánicas. Y ojo, que en su época, la idea no era mala ni mucho menos. El problema es que, por aquel entonces, todavía no sabíamos que había ácido sulfúrico en su atmósfera. Así que, el método, a pesar de parecer sencillo y elegante, es imposible. Pero te preguntarás, ¿qué otras opciones hay? Pues resulta que una es muy simple, ya que podríamos bombardear la atmósfera de Venus con hidrógeno. Y de esa manera producimos grafito y agua. Y ese agua caería a la superficie y podría cubrir alrededor del 80% de la superficie del planeta con océanos. Pero claro, ¿de dónde sacamos todo ese hidrógeno? Pues fácil, de los gigantes gaseosos. Así, con aerosoles de hierro, todo esto provocaría que la atmósfera bajase a solo tres veces la presión de la Tierra. Y estaría formada principalmente por nitrógeno. Un nitrógeno que se combinaría con los océanos, parcialmente reduciendo aún más la presión atmosférica de Venus. La otra opción, es algo que se llama el secuestro de carbono. Es decir, bombardeamos el planeta con magnesio y calcio, provocando que el carbono se combine con ellos. Y para que todo esto funcionase, habría que conseguir más magnesio y calcio de los asteroides. Pero hay otras formas. ¿Qué tal una sombra solar? Y ojo, no es broma, es literalmente crear una especie de lente gigantesca que desviaría parte de la luz del planeta. Esa sería una buena forma de bajar la temperatura y enfriarlo. Y también reduciríamos la radiación que recibe. Pero atención, esta alternativa que te voy a explicar ahora, es quizás aún más interesante. En vez de crear una lente gigantesca, creamos reflectores solares en su atmósfera. Ya que, como esta atmósfera es muy densa, estos podrían flotar sin problemas. E incluso, se podrían utilizar como primera colonia para poder vivir en Venus, mientras el proceso de reformación está en marcha. Serían escudos solares, plantas de procesado y un paso intermedio antes de ir a la superficie. La otra opción tiene que ver con un punto que se me ha pasado mencionaros antes, y es que Venus tiene un periodo de rotación muy bajo. Bajísimo. Piensa curioso, que tarda 243 días en dar una vuelta. Vamos, un día allí es peor que un confinamiento. Y por lo tanto, sería muy complicado para la vida de la Tierra adaptarse a ese ciclo. Así que… ¿por qué no cambiarlo? La solución sería construir espejos, instalarlos en la órbita de Venus y con otros espejos polares, crear un ciclo de 24 horas. Guay, ¿no? La otra opción es un poco más americana, ya que podemos bombardear el planeta con asteroides, para hacer que este gire más rápido. Y la última opción, pero extremadamente complicada, aunque no lo parezca, es eliminar parte de la atmósfera de Venus. Pero no es nada sencillo, y es que, incluso estrellar un planeta enano de 700 kilómetros, solo serviría para arrancar la milésima parte de su atmósfera. Y ni siquiera estamos seguros de que funcionase, porque la atmósfera podría quedarse en la órbita de Venus y después regresar de nuevo al planeta. En fin, que es un jaleo de mucho cuidado. Y es que los desafíos con Venus son muy grandes, ya que reducir la presión y la temperatura de la atmósfera requiere muchísima energía y también recursos. Y como con Marte, nos hace falta una infraestructura que no podemos ni imaginar a día de hoy. Eso sí, quiero que te quede claro que no es imposible terraformar ninguno de los dos, ni Marte ni Venus. De hecho, algunos expertos dicen que con nuestra tecnología nos lo podríamos permitir o al menos comenzar el proceso. Eso sí, sería un proceso lentísimo y carísimo, pero por poder podríamos intentarlo. Respecto a los beneficios de habitar Venus, estos son parecidos a los de Marte. Un segundo hogar para la humanidad, abundancia de recursos y, además, un punto extra. Y es que aprenderíamos a combatir el calentamiento de la Tierra. También, es más fácil comunicarse con Venus que con Marte, ya que, en condiciones ideales para un lanzamiento hacia Venus, se dan más o menos cada 580 días. En cambio, para Marte, es sólo cada 740 días aproximadamente. Por lo tanto, es una diferencia de tiempo bastante notable. Por cierto, Venus terraformado podría tener un aspecto similar a este, y es que no hay tantos conceptos artísticos como con Marte. Para acabar curioso, sólo decirte que también se ha pensado en otras posibilidades, como por ejemplo, terraformar la Luna. Y esta, podría parecerse a algo así, ¿no te parece preciosa? Y tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te molan estos temas? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Ha estado guay? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita… Quiero que mires este vídeo de aquí, porque es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.